Su Chevrolet se ve original y anda bien, Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien, Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2-901-1675. ¿Cómo te va Mariano? Muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien y vos? Todo bien, todo bien, acá, en casa. Bueno, ¿cómo te lleva justamente esta cuarentena? Bueno, es dura, pero bueno, la estamos cumpliendo. Estamos aprovechando de estar en familia. Hacía tiempo que no estábamos todos juntos tantos días. Bueno, tratar de aprovecharla de alguna manera, hacer cosas que antes no podíamos hacer o cosas que quedaban pendientes con mi mujer acá para hacer en mi casa. Y bueno, entrenando solo, que no tiene nada que ver con el fútbol, pero moviéndonos para no quedar parado, ¿no? Te iba a preguntar también eso. ¿Estás en Colonia o en Maldonado en estos momentos? No, no, estoy en Maldonado, en Maldonado. Yo me vine a vivir, sí, hace cinco años acá en Maldonado. Perfecto. Y con respecto al entrenamiento que, bueno, comentabas recién que moverte solo es totalmente distinto al entrenamiento diario y que haces habitualmente junto al resto de tus compañeros de Deportivo Maldonado, ¿tenés alguna rutina que te marcó el profe justamente del equipo fernandino? ¿O haces algo básicamente de lo que has aprendido a lo largo de tu carrera? No, no, nos han mandado rutina y la estamos siguiendo. A cada uno está haciendo la rutina que le manda el profe para estar en movimiento. Pero es solo, el nuestro es un juego de equipo y te sirve para mantenerte bien físicamente, pero como te dije prima, no es nada que ver con el fútbol, ¿no? Mariano, en tu carrera te fuiste muy joven, donde tuviste la oportunidad de estar en Las Palmas, en España, después pasaste por varios equipos de Italia, te recuerdo en el Napoli varias temporadas, también en el equipo Verona, el Baris, el Leche y después tu vuelta al fútbol uruguayo. Después de tanto tiempo de estar en Europa jugando a primer nivel, ¿no se te dio para volver a un equipo grande? ¿No pensaste que podías llegar a hacer la vuelta, por ejemplo, a Peñarol? Y bueno, siempre lo pensó, pero no se dio la oportunidad. Sí, como vos decís, yo me fui joven, tuve seis meses en Peñarol, seguramente me hubiese gustado jugar más tiempo, pero bueno, no se dio la oportunidad y bueno, cuando volví tuve la suerte de volver a mi casa y vivir lo que viví, que fue algo muy lindo también, que es haber salido campeón con plaza, que yo desde los cuatro años jugué ahí, ¿no? Sí, llegaste para hacer historia. Sí, la verdad que estoy marcado por este club, como te dije antes, yo desde los cuatro años jugué ahí, nos formaron como persona, como jugador, y viví todos los momentos lindos del club, que me ha tocado vivir en el fútbol, ascendí la primera vez, después tuvimos el primer año en la A, que fue muy bueno con Diego Aguirre de técnico, y bueno, llegar después de tantos años y salir campeón profesionalmente fue algo muy lindo. Mariano, después de haber vivido y de haber jugado tanto tiempo en Italia, ¿cómo estás viviendo desde lejos lo que justamente le está pasando a este país con respecto al coronavirus, la cantidad de infectados que tiene, y también la cantidad de fallecidos que va presentando día tras día a este país europeo? Sí, estoy hablando, estoy en contacto con amigos, y me dicen que es algo increíble, la verdad que es algo increíble lo que están viviendo, dicen que parece la guerra, porque no hay nadie en las calles, algo tristísimo lo que está pasando ahí, y bueno, a nosotros nos sirve para tomar conciencia que es algo serio esta enfermedad, y este virus, y tomar conciencia y quedarnos todos en casa, y tratar que esto pase lo más rápido posible, pero sí, la verdad que ellos están pasando muy mal, están en casa hace casi un mes, y siguen los muertos, siguen los contagios, y está difícil, ¿no? ¿Tenés algún conocido o algún amigo que lamentablemente le haya tocado estar infectado del coronavirus, o que justamente esté desarrollando esta enfermedad en estos momentos? No, por suerte no tengo a ninguno de mis amigos infectados, tengo más amigos más al sur, que es más suave la pandemia, mi alivio no ha llegado tanto, está mejor, pero sí, al norte están muy lados. Está sumamente complicado Italia, ¿no? Italia y España son de los países más complicados en Europa, y justamente te tocó jugar en los dos. Sí, 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 está muy complicado, como te dije antes, mis amigos con los que he hablado, están encerrados hace un mes, nos salen, dicen que salen a tirar la basura, y entran, van una vez a la semana a hacer el surtido para hacer las compras, y está complicada la cosa. Después de lo que nos contaste, de lo que significa Plaza Colonia para vos, que pudiste volver, ganaste un torneo de clausura, ganaste un clausura con Peñarol y uno con Plaza Colonia, esa particularidad parece que los torneos de clausura son para vos, pero, ¿cómo se dio la salida de Plaza Colonia Deportivo Maldonado? ¿Era porque querías tener más minutos? ¿Porque se dio una posibilidad económica? ¿Porque no tenías en cuenta por el técnico? No, la verdad que fue, yo cuando vuelvo de Italia, me radiqué en Maldonado. Nos gustó la ciudad, nos gustó estar acá, yo tengo tres niños, y bueno, la educación acá es buena, y la verdad que nos encantó, yo estaba mi cuñada viviendo acá, mi cuñado, que es uno de mis mejores amigos, y nos encantó vivir acá, y bueno, cuando volvimos de Italia, volvimos para Maldonado, que ya teníamos nuestra casa. O sea, después, bueno, salió lo de Plaza, y mi familia quedó acá, en Maldonado, y yo estaba solo, ya en Colonia. Claro. Venía los fines de semana. Claro. Entonces, después de tres años, con la familia decidimos que devolver, devolver. Por suerte, terminó el campeonato con un ascenso con Plaza, me fui bien, y bueno, salió la oportunidad de jugar en Deportivo Maldonado, y también un poco, mi mujer es abogada, y nunca pudo ejercer, y bueno, para estar al lado de ella, y ella empezó a trabajar, está yo un poco con los niños. Es momento también de otras cosas en la etapa, ¿no? Vos ya estás en una etapa de jugador, donde de alguna manera, vos lo contabas, tu señora sacrificó un parte de su carrera, porque es la parte que a veces no se ve de la familia de los jugadores de fútbol, ¿no? A veces tenés que sacrificar tu carrera, o determinadas cosas para acompañar a tu pareja, en este caso a vos, y bueno, capaz que es momento también de que ella pueda desempeñarse en lo suyo. Sí, claro, yo ya estoy en los últimos años de mi carrera, ahora aprovechamos la de ella, como vos decís, ella estuvo siempre al lado mío, no pudo hacer lo que ella estudió, lo que le gusta, y bueno, ahora de a poco se va soltando, porque estuvo muchos años sin ejercer, y bueno, ahora con el apoyo de nosotros y de la familia está volviendo a hacer lo que a ella le gusta, y bueno, yo también por suerte, tengo la suerte de jugar en un equipo profesional casi a los 40 años, la verdad que estoy muy contento. Mariano, dos preguntas en una, porque me quedó una pendiente con respecto al coronavirus y lo que están viviendo tanto países como España y como Italia allá en Europa con respecto a este virus que lamentablemente nos está azotando a toda la población humana. ¿Qué te dicen tus amigos de Italia y también tus conocidos de España con respecto a las medidas que no se tomaron por parte de los gobiernos? ¿O por qué se dio esta propagación tan masiva del virus en estos dos países de Europa? Y creo que no tomaron las medidas enseguida, como han tomado acá, creo, acá en Uruguay, enseguida se cerró la escuela, se cerró todo lo deportivo, todas las numeraciones de personas donde hay gente, los conciertos, se cerró todo enseguida, que eso ayuda mucho. Yo creo que allá, en ese sentido, siguieron jugando partidos, hubo partidos de Champions, y la gente, lo más que nada, los jóvenes, andaban por la calle y bueno, eso fue uno de los temas que hizo proporcionar el virus para todos lados. Perfecto. Mariano, volviendo al tema deportivo Maldonado, ¿cuál es el momento deportivo que justamente estaba desarrollando el equipo en lo futbolístico, en lo físico, cómo se iba adaptando a este regreso después de tantos años a la primera división, teniendo jugadores importantes como vos, de experiencia y trayectoria, y también, entre otros, César El Picante Pereira, ex jugador de Unión de Santa Fe, de Belgrano de Córdoba, y también con una carrera muy importante que desarrolló a lo largo de todos estos años en la República Argentina. Sí, no, arrancamos, arrancamos bien, arrancamos con los que he hecho, en el sentido de resultados. Los partidos fueron muy parejos, con los tres, un Boston perdimos en la hora, en una pelota quieta, con Liverpool, Liverpool fue un partido increíble, que tenemos para ganar al final, con un penal, y que echan al goleiro, y la ataja a Goñi, el jugador, y bueno. Y contra Rentista, fue un partido parejo, muy parejo, hasta, creo que estábamos jugando mejor, pero bueno, después de las expulsiones, nos convierten los goles, y perdemos el partido. Pero es un equipo que está, en crecimiento, no solo en los deportivos, sino también en lo institucional, está también, haciendo un, un complejo, que es importante, para, para poder entrenar, para poder estar, cada día más profesionalizado, y eso está, está muy interesante. Esperemos que nosotros, tengamos, la suerte, de seguir estando, en la A, porque en la A, es otra cosa, es muy distinto, a la, a jugar en la B, y creo que, el deportivo, tiene un proyecto, de seguir avanzando, y está, está buenísimo. ¿Qué rol cumple, Bogliachino, dentro y fuera, de la cancha, hoy en día? Pues ya con, treinta y nueve años, te vas adaptando, vas cumpliendo otros roles, y la experiencia, sobre todo en el fútbol nuestro, donde hay muchos jóvenes, este, debe ser volcada también, ¿no? Claro, claro, yo, todo consejo que pueda darle, a los jóvenes, que lo, se lo voy a dar, ya me tocó, dos veces, ser más grande, que el entrenador, en plaza, y, y en deportivo, y bueno, y con el técnico, hablo, hablo bastante, y, y, si me piden consejos, seguro que se lo, que se lo, que se los doy, tengo, como decir, tengo mucha experiencia, y trato, trato de volcarla, adentro de la cancha, y, si puedo afuera, dar algún consejo, siempre los, los doy, ¿no? Dentro de, de lo que fue tu carrera, en Italia, sobre todo, debes de haber sido compañero, de, muy buenos jugadores, ¿no? Porque en el Napoli, en esos cinco años, por ejemplo, tenés que haber jugado con Hamsik, y, y otra gran cantidad de jugadores, también. Sí, sí, tuve, tuve la suerte de jugar, bueno, de, con Hamsik, estuve con, el Abessi, fue, el ídolo también, estuve con, bueno, con los uruguayos, a la lleta de Argano, eh, Cualiarella, el hermano de, de Canavaro, eh, sí, la verdad que fue una, una experiencia, eh, divina, yo en Napoli voy en la C, y termina, yo termino jugando, ¿no sería? Sí, en la, hasta clasificación en la Copa UEFA, y, la verdad que fue, fue algo soñado, para mí fue algo soñado, y, 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 y lo viví, la verdad que muy bien. ¿Seguís manteniendo contacto con, con alguno de estos jugadores que, que vos hacís referencia? Eh, más que nada con Gargano, con los otros, eh, soy medio, dejado, digamos, y no, 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 no mantengo mucho, mucho contacto. Mariano, cuando vos llegás al Napoli, que comentaste que estaba en la Serie C, que yo también recuerdo de, de niño, que bueno, me hablaba mucho del Napoli, porque había jugado, digo, Armando Maradona, y, y también, eh, había vivido una etapa gloriosa, con ese equipo, en Europa, en los años, eh, ochenta, y, principios de los noventa, y ver al Napoli en la C, a mí me generaba como, como algo raro, algo extraño, porque me habían hablado muy bien de ese equipo, y yo lo veía, en la Serie C, cuando, cuando me habían hablado muy bien justamente, de este cuadro en Italia, en ese entonces, que vos llegás al Napoli, ¿estaban la C producto de, de la economía del club, o, o del presente deportivo? No, 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 lo habían descendido, lo habían descendido a, a la C, por ejemplo, la economía del club, entonces, tuvo que arrancar de, de la C, y, bueno, fue ahí que lo compró de Laurentiis, que es el presidente actual, lo compró el año anterior a que yo vaya, y ahí empieza toda la, la historia de nuevo de, de este club, que ahora es uno de los clubes, creo que, en Italia uno de los más importantes, y bueno, está en Europa, está jugando, está jugando bien, es un club a, a seguir, pero sí, cuando yo llego, no tenían cancha, no tenían nada, porque era toda una sociedad, nueva, y a poquito, fue, fue volviendo al lugar, que ahora, ¿no? ¿Cuántos años jugaste exactamente, en el Napoli, siete, si no me equivoco? y contó, yo tuve contrato por, por siete, y jugué cinco, y jugaste cinco, perfecto, perfecto, después saliste a préstamo, después no fui a préstamo, ¿cómo es el hincha del Napoli? ¿Cómo lo vive, diariamente, y cómo viven los partidos? Bueno, en Napoli, viven de, como, la, del fútbol, la sociedad está bien, si en Napoli va bien, es un hincha muy pasional, se muere por los jugadores, se muere, a veces hasta, son, pesado no es la palabra, pero sí, están todo el día arriba, si vas a, si te ven en algún lado, enseguida, se llena ese lugar, donde, donde está ahí un jugador, porque le, le encanta el fútbol, viven del fútbol, yo tengo anécdota, del primer año, de, cuando iba, al supermercado, íbamos con mi mujer, y, y si ganábamos, nos hacían las compras, nos llevaban el carrito, era, todo, hasta casa nos llevaban, si perdíamos, ni nos saludaban, no daban vuelta a la cara, llegábamos, llegábamos a ese punto, que era, son fanáticos, fanáticos, y bueno, cuando vas llegando al estadio, lo ves ahí, es algo precioso, en la serie, van 40 mil personas, a ver al Napoli, imaginate la pasión, que tienen ellos. Otro que, que jugó contigo, ahora estaba recordando, es un ex defensor esporting, Nicolás Amodio. Exacto, exacto, nosotros nos fuimos juntos, a Italia, sin equipo, nosotros nos llevó Bentancur, sin equipo, y bueno, allá cuando llegamos a Italia, Bentancur, y un socio, el socio, él armaba un tipo de pretemporada, con jugadores de él, y jugadores que no tenían equipo, y querían hacer una, le pagaban a él, y él alquilaba un hotel, con cancha, con técnico, doctor, masajista, y vos hacías una pretemporada, y jugabas contra el equipo, de la B, de la C, y si a alguno le gustaba, podías ir a probar, nosotros fuimos así, y el Nico fue, y llegó a ir a probar al Parma, estando en la A, al Parma, y yo fui a, a, eh, Pescara, también con nosotros fue Germán Domínguez, pero después terminamos jugando ese año, los tres juntos en San Benetez, donde está Pablo Montero, obra de técnico. Ahí va, en el primer equipo que estuviste, y después de ahí pasaste a Napoli. Exacto. Eh, de los rivales que enfrentaste, porque tantos años jugando en serie, de edad, vos comentabas, ¿no? Jugaste, por ejemplo, con la Bessi, con Salayeta, con Hansi, con Gargano en tu equipo, pero los rivales deben haber sido tremendos también. Sí, la verdad que, ahora me pongo a, a pensar, y jugué contra equipos muy, muy buenos, bueno, eh, jugué contra el equipo de, la del de Mauriño, campeón, del triplete, que era impresionante, bueno, el, el Milan, el Milan que estaba, Maldini, Gattuso, eh, Sidor, Kaká, Pirlo, exacto, y bueno, después la Juventus, que, la Juventus jugamos en la B, y a mí me, me conocen mucho, me quieren mucho en el Napoli, porque la B le hizo un gol a la Juventus, el, el empate, en, en, el uno a uno, y ahí, como que, queda ceñado, ¿no? porque la rivalidad que tienen contra la Juventus, es impresionante, y al hacer un gol contra ellos, como que, quedas marcado. Bueno, también me imagino que habrás jugado ante Francesco Totti, que es toda una institución en la Roma, y un ídolo del fútbol italiano, contanos, eh, qué genera, justamente, o qué generaba este jugador cada vez que entraba a la cancha. Y son, son, son ídolos de todo, ídolos, son los jugadores referentes del fútbol mundial, y jugar contra ellos, o lo ves, estás a, a menos de un metro, es, es algo increíble, para, para mí, ¿no? Ya con la presencia, los mirabas, y, y después los veías jugar en la cancha, y, fenómeno, ¿no? Fenómeno, fenómeno. Sí, aparte, en, en aquellos, en aquellos, tiempos, la Serie A, era fuerte, fuerte, hoy en día, no es que no sea, este, una liga demasiado fuerte, pero bueno, ha crecido mucho, la Premier League se ha desarrollado mucho más, también la liga española, ahora ha aparecido la liga francesa, con, muy buenas, inversiones, tratando de contratar gente, donde la Undesliga, ha tenido un desarrollo tremendo, también, en el fútbol, pero en aquellos momentos, la Serie A de Italia, eh, era, de las más vistas, y sobre todo, también, donde era de los primeros lugares, a donde llegaban jugadores, por ejemplo, de Sudamérica. Sí, sí, ahora el nivel, eh, está levantando de vuelta, pero tuvo, tuvo, un bajón, eh, bueno, estaba el Milan, Milan que ganaba la, la Champions, claro, era, el Milan era impresionante, el equipo que, que tenía, eh, pero, bueno, una mitad de cancha, con Sidor, Pirlo, Gattuso, ¿no? Sí, y Cacá, medio enganche. Y Cacá, había que marcar ahí, eh. No, claro, claro, claro. Y arriba, Isagi con Shevchenko. Exacto, exacto. Exacto, bueno, fue Ronaldo también, Ronaldo, Ronaldo, eh, con su pancita, pero, el día que debutó, no hizo dos goles, fue impresionante, impresionante. Con pancita y todo. Sí, con pancita y todo, era la verdad que, fenómeno, fenómeno. Mariano, para ir redondeando la entrevista, eh, ¿cómo es Francisco Paladino como técnico? A mí me han llegado, la verdad, este, muy buenos rumores de, de cómo trabaja, y bueno, además, eh, es un técnico que ha continuado en Deportivo Maldonado, y que ha ascendido junto a ustedes, a la primera división. Sí, claro, eh, eh, el primer año, en, 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 en primera, eh, tuvo la, eh, la suerte, la suerte, no sé, pero el trabajo para, para, después de 15 años, llevar al club, a primera, deportivamente, que es la primera vez en la historia. Es un técnico joven, con, con muchas ganas, con muchas ideas, eh, nuevas, eh, se basa mucho, lo que le, él pregunta mucho a los técnicos, a los técnicos, a los jugadores, y, y está trabajando, está trabajando muy bien, muy bien, se complementa mucho con, con los profes que tiene, tiene un buen equipo de trabajo, y, la verdad que estamos todos, todos contentos, esperemos que, como te diga, que podemos demostrar en cancha, todo lo que, lo que estamos haciendo afuera, y, es importante, es una persona joven, y muy, muy inteligente. Vos que dijiste, que sos mayor, justamente, que Francisco Paladino, en este caso, que es la segunda vez, en tu carrera, que te toca ser mayor, que un director técnico, que te ha dirigido, tus compañeros, cariñosamente, ¿te dicen viejo, como habitualmente, se le dice, a los compañeros, que son medios veteranos, en un plantel? Sí, exacto, el otro día, antes de empezar el campeonato, mi mujer y mi hijo, se reían, porque jugamos contra River, y, y era una cancha chica, y se escuchaba, viste todo, entonces me llamaban viejo, y cuando llegué a casa, me decían, ah, viejo, te dice, mi gurísima, me jodían un poco, y me señalaban, por el sobrenombre, que me, que me pusieron, pero bueno, la verdad que yo estoy contento, igual, es, es lo que hice todas las primeras, el fútbol, y, estoy contento de poder hacerlo, a esta edad, ¿no? Ahí, ahí para el, para lo de viejo, este, es el picante Pereira, también, que tiene treinta y ocho. Estamos ahí, estamos cabeza a cabeza, sí. Se salva, se salva, él se salva, por ahora se salva. Bueno, Mariano, un gusto hablar contigo, bueno, esperemos estar en comunicación, muy pronto nuevamente. Te mando un abrazo grande. Gracias a usted, y acá estamos a las órdenes.